En la dehesa de Manchita acaba de descargar un camión lleno de peladura de tomate para alimentar al ganado. Y si la perra Sofía está por aquí, Chabeli no debe andar o saltar muy lejos. Espérate que te lo tengo ahí clamada. Todavía se anda la patacoja. Cuando tenga 60 verá cómo uno anda. Mueve, podéis decir, ¡ah! Los perros a mí no me digan, bueno de hecho por las mañanas cuando llego, vienen todos a saludarme, cuando digo todo es todo. Los tres Martín, el Chiquinino, la Lola, la Luca, la Sofía, el Sansón, la otra que está ahí metido, están todos bendecidos. Así va, está toda la mañana para quitarte el pincho. No vas a quitar el pincho a tu hija. Parecemos perreras en vez de tener ganado. Tapia las perreras todas nuestras. ¿Os acordáis de los cachorrinos de la anterior temporada que serían los niños de la guardia y tal? Pues ahí están. ¿Te parece que no han bebido litros de leche? Eso sí es verdad, que le hemos echado mucha leche, porque hemos tenido leche de las cabras. Y siguen, y siguen. Si sobra, un cuartillito o dos, se lo seguimos echando. Como podéis ver, hemos traído tomate, nos lo acaban de traer hace nada y menos. Y para que no se agolpen, se coge con una pala, se parta ahí un poquito y así ya están más repartidas. Aquel tractor es el elefante azul y este por lo menos es el tiranosaurio renguido. Porque vamos, me apaño. Pero que eso es una aventura montarte ahí, ¿eh? El tractor estrenó a mi marido cuando se fue a la Mili. Así que está la cuenta. Que entonces tendría 18 o 19 años y tiene 69, está la cuenta los años que tiene. El hombre le gusta tener cosas antiguas, pero del neolítico, por lo menos, o el paleolítico, ¿sabes? Quiero la pista de espejar, ¿eh? Lucas, que tú te arrimamos con la rueda. A ver, mamá, quita. Espérate. Espérate, espérate, se oscapa, quita todo esto. Está bien. Quítate, que este se va para adelante. No me echas para ahí, me voy a dejar un poco, que se está llevando para la tierra. Claro, porque se va. Por eso tu padre saca la tierra. Es que esto, esto es tela. Venga, esto es tela. ¿Cómo va? No te metas más. ¿Cómo va? Ahora sí. Ya está. Más para arriba, vuelve a dar más para arriba. Ya está, ya no puede más. No, ya no va más. Está ahí vertiendo. Está lleno mucho. Qué maravilla. Echa otra palabra. Segura. Ya que no había venido yo el tranquillo ahí. Joder. So. Aparcado. La pala que se baja. El freno que Emilio hace caso. Va esquivando, ¿no? Gira, a ver. Bueno, un cuadro. Yo no lo he conducido nunca. Pero hasta a su padre que... Que tiene una experiencia en eso, se le va, ¿eh? Papá, que tú piensas que tienes reliquia y lo que tienes es... Pero bueno, lo dejaremos ahí. Está poniendo calentito, pero... Es buen tomate. Sí, sí, sí. Tomate no es peladura de tomate. Está, está muy bueno. Mira. Sí. Ahora esto ahí es, de luego... Las manos, como no está, la lave. Ahora huele bien. Y luego ya... ¿Os acordáis del ASMR ese que decía? Me hubiera acabado de usted y tal. Porque el tomate es igual, pero con el tacto. Mira, compro un micrófono. A lo mejor suena luego... Así. Aquí vienen unos 23.000 kilos, 24... Bueno, toleradas, yo digo kilos. Y las ovejas, pues según como... Este no me ha durado al menos una semana. El otro que hemos traído. Sí, pero también. Pero cuando hay más ovejas, pues le dura a lo mejor dos días. Es que según las ovejas que haya... También quitaste un repartidor. Porque ahora también cogemos... Se carga el repartidor y para las otras piadas, pues se le lleva un poquito, ¿sabes? Del año pasado a tener dos camiones por semana... A este año, en todo el verano, este es el segundo. Total, nada, ¿sabes? Entonces, la verdad que ha sido un buen año y... Para unos bien, por ejemplo, nosotros. Pero para los que tienen que dar salida al tomate, pues es peor, ¿eh? Porque viene bien para unos, no viene bien para otros. Bueno, pues vamos a montar chiringuitos... Para que no sepan los toren aquí las ovejas. Y ahora sí, cuando vengan... Que van a venir con el deseo de... De los tomates, pues verás como... La van para acá, ya hay espacio para una y para otra. Así que... A montar la plaza de oro. Tengo hambre. Pues parece que alguno ya está matando el hambre a base de tomate. Ánimo, chicas, que después de estas cancillas toca descanso. Y, por supuesto, el merecido tentempié. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!